El presidente sirio Bashar al-Assad confía en el apoyo de Rusia para acabar con el conflicto principalmente contra el Estado Islámico instalado en varias provincias de su país. En su primera visita al extranjero en más de tres años, se reunió la noche de este martes con su par ruso Vladimir Putin, a quien expresó agradecimiento por la actuación de su aviación. Tengo que decir que si no fuera por sus acciones y sus decisiones, el terrorismo que estamos viendo hoy podría haberse diseminado más allá y causado aún más daño, no solo en nuestra región sino también mucho más lejos. Rusia comparte la misma opinión. Putin se comprometió a hacer cuanto pueda militarmente y por un proceso político para la superación del conflicto bélico. Estamos dispuestos a hacer nuestra contribución no solo durante las acciones armadas en la lucha contra el terrorismo, sino también durante un proceso político. Al mismo tiempo, permanecer en contacto cercano con otras potencias mundiales y los países de la región interesados en una resolución pacífica del conflicto. El mandatario sirio volvió de inmediato a Damasco tras una muy breve estancia en la capital rusa.